Con permiso, ya vuelvo. Hola, señor Vedat. Así es. ¿Ya ves? Nosotros creíamos que sobrevivimos a una tormenta, pero en casa hay una peor. Es extraño. ¿Qué? Mehmet. No sé, creo que yo estaría devastado. Tal vez el amor le da fuerzas. O está fingiendo. Quisiera saber cómo está Gumus. Me pregunto qué siente ella. Gumus, pero aún lo amas, ¿no es cierto? Aprenderé a vivir con eso. Me acostumbraré a ese dolor. Oye, ¿tú no te cansas del agua? ¿Te lanzo? Tío, ¿sabes lo que pasó? Mamá estuvo a punto de ahogarse. ¿Cómo? No podía respirar en el agua. Dafne, por favor. Tu tío pensará que fue algo grave y no es así. Vamos a comer algo a la cocina. Repararemos un rico sanduí, ¿sí? ¿Tienes hambre? Un poco. Vamos a comer entonces. ¿De qué está hablando Dafne, amigo? Dafne está muy afectada. No queremos hablar de eso frente a ella. ¿Pero qué pasó? Pinar se lanzó el agua en medio del mar. Y de pronto se desesperó. Al principio pensé que era una broma. Así que solo me reí y no lo tomé en serio.